Quiero que brinden un fuerte aplauso a su compañero Isaac, que en este corto tiempo ha logrado resultados que eran imposibles de alcanzar, demostrando así su entrega y compromiso con los lineamientos de esta empresa. Aplausos por favor. Isaac, esto es para ti. Gracias. Espero que su compañero Isaac sea un ejemplo para ustedes y copien lo mejor de él. ¡Salud! ¡Salud! Bueno señores, me encantaría seguir compartiendo con ustedes, pero tengo que atender otros compromisos. Así que les ruego que ustedes también cumplan con sus funciones. Permiso. Salud. Oye, para que se estaciona. Gracias, gracias. Y estaciones, compadre. Muchas gracias. Ves para acá. Estás contento con tu premio porquería, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé por qué me hablas así. Tú eres imbécil o te haces. Ahora nos van a pedir que avancemos más rápido con nuestro trabajo. Y todo por tu culpa. Oye, pero eso sí es posible. Y no solo eso. La productividad de la empresa podría mejorar. Oye, oye, oye. Chiquillo, ¿qué tienes, ah? Tú no nos vas a decir a nosotros cómo hacer nuestro trabajo. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo. Limítate a hacer lo que te corresponde, ¿ok? Y olvídate de esa basura que dejó el gerente de lealtad y compromiso, ¿ya? Yo no pienso esforzarme de más por el mismo sueldo. No creas que sudando la camiseta conseguirás un mejor puesto. Llevo más de 15 años aquí y he visto muchos como tú quedarse en el mismo lugar durante años. Si es que ya sabes, ¿ah? Estás bien advertido. Muchachos, ¿han visto Isaac? Dijo que iría al baño un momento. ¿Sucede algo, jefe? Bueno, a partir de hoy estos serán nuestros objetivos de producción para los meses restantes. Realmente Isaac tiene unas ideas maravillosas. Bueno, los dejo trabajando. Permiso. Así que aquí se esconde el empleado del mes. ¿Cómo dices? Será mejor que dejes de hacerte el imbécil con nosotros. ¿De qué están hablando? Ven para acá, maripón. Eh, chicos, ¿cómo vamos a ir? No, 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 no. ¡Cállate, carajo! Gracias a tus maravillosas ideas, ahora tendrás que trabajar más, ¿ah? Ya no tendrás tiempo ni para chatear, ni ver YouTube, TikTok, Tinder. Chico, yo solo quería ayudar a la empresa, se los juro. Yo solo quería ayudar. Pedazo de idiota. Será mejor que te vayas olvidando de esas ideitas, ¿ah? ¿O te va a ir peor? Nadie quiere trabajar de más y esforzarse en esta empresa. ¡No hay nada! ¡¿Qué te dice?! ¡Responde! Sí, está bien, está bien. Vamos. ¡Puсяk! ¿Login? Sí, señor, todo bien. Ya casi, ya casi. Isaac, ¿tienes un momento, por favor? Señor, si se trata del informe que me encargó, ya está casi listo. Solamente me da unos minutos y ya está. Muy bien. Como siempre, haciendo un trabajo eficiente. Muchas gracias, señor. Pero trato de cumplir mis funciones de la mejor manera. Qué bueno. Dime una cosa. ¿Qué labor desempeñabas en tu antiguo trabajo? Bueno, lo mismo que aquí. Solo que además me dieron la oportunidad de liderar a un equipo de trabajo. Muy bien. ¿Me acompañas en mi oficina? Quiero conversar algo contigo. Claro. Por acá, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ten más cuidado. ¿Lo escuchas? Fíjate por dónde caminas. ¿O estás ciego? Estoy harto de ustedes dos. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a quejarte? ¿A quién le van a creer más? ¿A ti o a nosotros que tenemos años en esta empresa? ¿Qué pasó? ¿No que muy valiente? Ya sabes, ¿ah? Cuidadito con abrir la boca. No vaya a ser que mañana más tarde alguien resulte lastimado. ¿O sí? No. Claro que no. Lo mismo pensamos. Toma asiento y saca. Muchas gracias. Dígame, ¿qué quería hablar conmigo? Tú eres uno de nuestros mejores trabajadores. Y a pesar de tener poco tiempo acá, has demostrado tu vocación de servicio y disposición para ayudar a los demás. Además de hacer un trabajo altamente de calidad. Le agradezco mucho sus palabras, señor. Mira, lo he estado pensando bastante y quería hacerte una pregunta. Si querías asumir el cargo de supervisor. Yo sé que es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, mucho esfuerzo, ya que tendrás que lograr que tus compañeros aumenten su productividad. Quiere decir que su fracaso o éxito será el reflejo de tu trabajo. Sí, yo lo sé perfectamente. Sin embargo, sé que encontrarás la forma de motivar a los demás con ese ímpetu que tú tienes de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué dices, Isaac? ¿Aceptas? Isaac, ¿me estás escuchando? Sí. Disculpe. Bueno, ¿qué dices? ¿Aceptas el puesto? Lo siento, pero creo que debo rechazar la propuesta. No puedo creer lo que me dices. Esta es una oportunidad de oro. Tal vez no se vuelva a presentar otra vez. Discúlpeme, pero creo que hay otras personas con mayor antigüedad aquí que podrían desempeñar el cargo mejor que yo. Tal vez si le diera la oportunidad a Fernández o a Rodríguez. Bueno, Isaac, estoy sorprendido con tu respuesta. Pero si esa es tu decisión, voy a tener que respetarla. Aunque me hubiese gustado que seas mi mano derecha. Voy a retirarte. Con permiso. Señores, los he convocado esta mañana para informarles algo importante. Que estoy seguro que ayudará a mejorar los resultados de esta empresa. ¿Sabes de qué se tardó? Ustedes son el corazón. Dice que anunciarán al nuevo supervisor de nuestra edad. Segura la está pasando bastante mal y eso ustedes lo saben. Pero para cada reto hay una oportunidad. Seguro me elijan a mí. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Acaso yo estoy pintado? Isaac, ¿puedes venir por favor? ¿Que yo, señor? Así es. A partir de hoy tú serás el nuevo supervisor. Quiero que demuestres a todos tus compañeros de lo que eres capaz de hacer. Un momento. Aquí cada uno de ustedes puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Isaac, quiero que pienses como un gerente. Señor, le agradezco mucho que me haya hecho entender que puede estar apto para este puesto. Como usted dijo, en cada reto hay una oportunidad. Y prometo que no voy a desperdiciarlo. Ni voy a defraudarlo a usted ni a mis compañeros. Estoy seguro que no lo habrás. Ustedes dos, acompáñenme en mi oficina. Señor, esto debe ser una broma de mal gusto. ¿Cómo es posible que designen a un novato como supervisor de todos nosotros? Si es que hay alguien que se merece ese puesto por experiencia y años en el rubro, ese debería ser yo. Señor, lo que dice Ernesto es muy cierto. Él es uno de los más antiguos. Y ese... No es mérito suficiente para ocupar un cargo de gran responsabilidad como es el de supervisor. Para ocupar un cargo de esa responsabilidad es necesario motivar y dar el ejemplo a los demás, como lo ha hecho Isaac en este corto tiempo. Es la peor decisión que está tomando. No sabe lo que está haciendo. Señor, esto no es justo. Muchos aquí llevamos años esperando una oportunidad como esta y nunca la hemos tenido. Yo tengo 15 años en la empresa. ¿Y es así como me pagan? Con esa actitud que tienes, pasarán 15 años y seguirán en el mismo puesto de siempre. Quizás deban preguntarse qué cosa están haciendo mal. Aquí todos tienen la misma oportunidad para conseguir el cargo de supervisor o un cargo de mayor responsabilidad. Pero ojo, las cosas no caen del cielo. Todo esto se consigue a base de esfuerzo y sacrificio. Pero por último le hubieran dado el puesto a Ernesto, no al chiquillo nuevo. Espero que el caso de Isaac les sirva de ejemplo. Les deseo lo mejor en su futuro profesional. Pero no en esta empresa. Acá no necesitamos gente como ustedes. Ya estoy al tanto de lo que le hicieron a Isaac. Los golpes, hostigamientos. Eso no tiene justificación alguna. Pero señor... ¿Quieren un consejo? No busquen excusas como hacen los mediocres. No sean conformistas. Trabajen y den lo mejor de ustedes. Y verán que las cosas llegan por sí solas. Y ahora, pasen por recursos humanos para que vean el caso de su liquidación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.